No, porque el huevo lindo, pero yo se lo voy a traer aquí. Sí, ahí está. Ay, le voy a servir, ya que está. Ay, no, porque que es atenta. Está como cachonda, ¿no? Mire el vaso, mi amor, mire el vaso. Vá, vá, vá. Usted vio la novena, vio la novena. Que al señor no le va a servir nada. Ay, no, bueno, bueno, sírvase usted. ¿Qué? 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 Es lo que genero, chicos, disculpen. No, 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 no. No está bien esta chica. ¿Por qué no le dicen que está comiendo? ¿Por qué no le dicen que está comiendo con nosotros? No, porque coman ya. La barra. Tienen habitaciones, no. Se quedó por el huevo si se iba, si había hecho un quilombo porque se quería ir hoy domingo o no. ¿Eh? ¿Qué día pasa? Se quería ir. Se va al parque, se va al parque a buscar Colimba. ¿Cuándo se supo que venía? No, no, no. Es el único día que tenía que ir. Escúcheme, hay dos personas que tienen que lavar los platos. Eso sí, yo acá tengo unos sobres. Uno tiene ese espectáculo, geografía, deporte y historia. Yo le voy a dar uno a cada uno. Ustedes tienen que elegir qué quieren, qué tema. Y le tienen que hacer la pregunta a, en tu caso a Matías, a Larry. En tu caso, a Ale, a Chichilo. Y ellos van a hacer una pregunta a ustedes. Uno de los dos tiene que lavar. Acá lo importante no es ganar, sino que pierde el otro. Ah, perfecto. ¿Cuál de ustedes, qué quieren elegir? Matías, geografía, deporte, historia, espectáculo. ¿Para preguntar o para qué? Para preguntar. Ah, espectáculo me gusta. Espectáculo, caballero, ¿qué tiene? General Mueller. Historia. History. Señor, caballero, historia. ¿Chichilo Viales? Cualquier deporte. Cualquier deporte. Un justo deporte. No, 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 le di, le di geografía. A ver, aclarale lo del multiple choices. Ah, cuando, vos haces la pregunta. El que puede responder el otro automáticamente, en este caso Chichilo, en tu caso. Pero si no la sabe, te puede pedir el multiple choice. O sea, las tres opciones. El multiple choices. Si la respuesta la tiene inmediata, son 10 puntos. Pará de comer. Pará de comer. Pará, un poco. Cuatro. Pará, un poco. Pero estamos comiendo. Estamos en el juego. Pará un poco. Escuchame. ¿Lo puedo hacer en el corte todo esto y se come bien? No, no. Claro, grabá, no. Si él te pide el multiple choice y responde bien, son cinco puntos. Si él responde de una, son diez. Obviamente, si pierde, cero. Así que, bueno, arrancamos. Yo le pregunto a Ale Muller, para que nunca lo pueda abrir, este, la puta que era. A mí me encanta el jugo, me da tiempo para comer. Todos los años lo leo. Este no trae nada, señor. Ah, del otro lado. Acá te la quiero ver, querido. ¿Cuántos cientos de miles de habitantes tiene Jujuy? Nombres, quién es? Nombres. Seiscientos mil, setecientos mil u ochocientos mil. ¿Qué? Una diferencia chiquitísima. No, no. Bueno, hay cien mil, pero hay una... Yo tengo... No hay muchos. Al día de hoy, ¿eh? Bueno, yo tengo una prima. Hoy, domingo, al mediodía. Hoy, el último censo. Hoy, el último censo. No conté a los González que se fue. ¿Cuánto dijiste? Seiscientos mil. Seiscientos mil. Setecientos mil u ochocientos mil. Setecientos mil. Ay, acerto. No. Pero está mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque se la vamos a dar cinco puntos nada más. Porque yo le di el múltiple yo y él no me lo pidió. Sí, pero yo no me lo pedí. No, pero no, perdón. A ver. ¿Dónde está el... 10 puntos hasta ahora de Müller. Matías, señor de deporte, deporte. Ahora un poquito más de Bondeola. ¿Hay más Bondeola? Sí. Sí. ¡Maco! ¡Traé Bondeola! Está buenísimo. Estos venían a comer estos hijos de puta. Matías. A ver. ¿Cuál equipo español tiene más jugadores argentinos en su plantel? A ver. Sevilla. ¿Tienes con opciones? Atlético Madrid o Betis. ¿Por qué te diste las opciones? Ah, mirá. Vos también le diste las opciones. Pero... Claro. Sevilla. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Los invitados suman 5 puntos cada uno. ¿Poy yo? Ale. Vale, huevo a mí. ¿Pero preparar Matías a Larry? A ver. Este es fácil. No te voy a dar las opciones porque es fácil. ¿En qué año fue el levantamiento carapintada? Muy simpática la pregunta. ¡Qué hermoso! Para esta mesa también. Para mí lo dije. Es muy... A auspiciar Pepito Pepe Mayor. ¿Qué año nació video? ¿En ese sin hijo de puta gente vive esto? No, pero en la asociación argentina y para allá se lo quede pintada. A ver, opciones quiero. Opciones. 1986, 1987. Ah, 1987 fue el levantamiento real. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 5, 5, 5. Ahora sí. Yo no veo nada. Ahora Matías a Larry. Amigo. ¿Cuál fue el primer largometraje de Disney? ¡Ah, ah, ah! Yo lo sé. ¿Largometraje? ¿Opciones? Yo lo sé. Dame opciones. Yo sé así. Primera opción. Blanca Nieves y los Siete Enanos. Peligroso lo cenaron de Blanca Nieves. Segundo. Dos que le votaba Blanca Nieves. Sí, lo cenaron. El segundo. Pato Donald y el Tío Rico. O la tercera, Las Aventuras de Mickey Mouse. ¿Las Aventuras de Mickey Mouse? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Las Cañuelas de Cien! Son los primeros actores de Hollywood. A mí me gusta el Jesús. A mí me gusta el Jesús. Hasta ahora lava. Solamente el señor Larry de Clay. Junto con Hermin. Vos le tenés que preguntar a él ahora. ¿No? ¿Ya me preguntó? ¿Ya me preguntó? Todo tiene cinco puntos menos Larry. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te saco el vino. Te saco el vino. Ahora, ¿sabes qué? Agarra el vino. Agarra el vino y me lo vuelvo. ¿Por qué se lo vuelve a la chula? ¿Eh? No puedo, no puedo. No puedo, chicos. Toma la botellita. Toma la botellita. Yo ya dejé la milanesa con papa frita. Escucheme una cosa. Hay algo que me... ¿Vos de qué cuadros sos? No me gusta el puro. Perdón. Es la pregunta, no pregunta. Disculpe. No, discúlpeme. ¿En serio lo decís? Yo sé que una vez Atlanta hizo una fiesta maravillosa. Hició una distinción para un gran actor. Sí. Sí. Para mí. Para vos. Pero a mí no me gusta el fútbol. La primera vez que fui a una cancha fue a Atlanta, justamente. ¿Fuiste a ver Atlanta? No, sí, fui a ver Atlanta porque me hicieron un homenaje. Porque fue así. Cuando yo hice Valientes, me dicen, che, ¿de qué cuadros sos vos? Para, ¿por qué? Para ponerme, ¿viste? Los de ambientación y todo. Claro, la de la fotografía. Para de arte. Para, claro, el arte. Para ver qué... Me digo, no, yo no. Bueno, elegiste uno, me dice. ¿Viste qué sé yo? Y mi personaje, como era medio loser, medio perdedor. Dije, bueno, tiene que ser un equipo que la venga peleando mal. Y yo me acuerdo que escuchaba, y aparte cacofónicamente me sonaba lindo. Atlanta, ¿viste? Era un... Sonaba lindo. Ni tenía ni idea de quién era, ni para dónde jugaba. Y dije Atlanta. Y justo, uno de los que escribía, que me escribía a mí, es fanático de Atlanta. No, mi amor. Entonces el chabón me escribía de Atlanta, ¿viste? Cuando yo dije que era de Atlanta, y aparte me puse la camiseta, iba con camiseta y todo. Sí, te llamaba la camiseta de Atlanta. Y claro, los de Atlanta estaban enamorados. Porque aparte yo creaba data, pero data, posta, ¿viste? Claro, repetía que moló. Porque me acuerdo que en 1906, cuando la cancha de coso... Pero yo sí te digo palito candó, ¿qué decís? No tengo la mano. Entonces, claro... Un sorribón, un sorribón, un sorribón. Los de Atlanta, ¿viste? Claro, yo estaba en un programa que tenía treinta y pico de rating, y lo nombraba Atlanta todo el tiempo, y Atlanta estaba, ¿viste? Y todo, me puteaban los de los otros equipos. De Chaca, de Chaca. De Chaca, boludo, iba caminando, puto, me decía el show. ¿Te vuelvo a bocadón? Claro. Te vamos a hacer boletas, ¿viste? Todo así. No, no, en serio. Y con el fútbol fue lo único que hiciste. Porque no me gusta... Con el fútbol fue... De boca a nada, ¿no? No, una vez hice una publicidad. Bueno, después fui a la cancha, me nombraron socio honorario, adoro a Atlanta por esto, por el cariño. Decime que hiciste el puntapié inicial y me muero. Sí, sí. No, fui a la cancha, boludo, saludaba, era Maradona. Estaba así todo... No lo podían creer, boludo. No, pero la gente, ¿viste? Que eso lo reconoce. Sí. Te encanta que... Y yo lo reconozco en el cariño de la gente. Yo, o sea, a mí no me gusta el fútbol, pero tengo un cariño muy especial con la gente de Atlanta. Muy especial, muy fuerte. Y una vez me llaman... Cuando recién arranqué, yo hacía publicidades, ¿viste? Sí. Y me hizo el casting, qué sé yo. Y me dice, che, bueno, me llaman para hacer la publicidad. Y... Era una cancha de fútbol. Sí. Que había un partido de fútbol, yo era un juez de línea que se copaba y se metía en la cancha y hacía un gol. Viste, de cabello, y se metía a jugar. Entonces, yo había hecho el casting, así que... Y me dice, bueno, la mover más o menos en la puta vida jugar al fútbol. Entonces, me dice... Todos empezaron a mirar al director, todo. ¿Cómo? ¿No sabés jugar al fútbol? No, nego, no jugué nunca al fútbol. Me estás jodiendo, me dice. No, pero vos querías un actor o un jugador de fútbol. Claro, sí. Ahora, si vos querés un actor, yo te actúo que he jugado al fútbol y te lo voy a actuar bien, le digo. Ahora, si vos querés un jugador de fútbol, contacté a un jugador de fútbol. ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo la parte de que no le guste a alguien el fútbol. Bueno, a mí no me gusta nada. ¿Pero no jugaste tampoco? Pará, déjame terminar esta historia y después te cuento mi historia del fútbol. Entonces, cuando llega el momento de grabar, tenía que hacer un gol de cabeza. De entre todos los jugadores. Entonces, le digo, bueno, al director le digo, bueno, no te preocupes, tráeme un tres medidas, le digo. Entonces, un tres medidas son esos cositos que ponen. Ah, sí, sí, sí. Entonces, me agacho así con el tres medidas. Vos tirame la pelota, que yo la cabeceo y le meto el gol. Entonces, chabón, yo me metí así entre los jugadores. Ustedes corran por alrededor de los jugadores, ¿viste? Estaban así como que... Y yo me quedé paradito así, agachado, y cuando me tiran la pelota, me paro nada más, no sé, ni salto. Me paré allí, parecía que volaba, ¿viste? Y me agavecí. Y todos se quedaron helados, boludo. Quedó, dijeron. Matías, gran jugador de fútbol. Me decía de que no me gusta, que cómo hay gente que no le gusta fútbol, hay gente que no le gusta. Qué loco, que no hayas jugado, porque vos decís... Me siento pareja, yo dos, ¿no? Claro. Gran central. La número dos. Gran central. Un jugadorazo, ¿eh? Me saca el cuchillo porque no... Miren lo que usted pidió, miren lo que le pidió, señorita. Huevos pidió. Yo también, ¿eh? Alejandro pidió. Tome, tome, tome. Ahí va. Perdón. Ay, qué momento, qué momento. No pedíamos. Hasta luego. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Qué, George? Bueno, ¿cuál quiere? Es el que tengo como trabado con la mano, se ve que se me va a apoyar ahí un poquito. Apoyá, apoyá. ¿Qué pedacito? Agarrá cualquier pedacito. Mira, me parece que este es como el más cordilloso. Sí, yo suelo servir con la mano, porque la verdad que esta espátula no la entiendo. Vienen como... Ahí va, le vamos a servir, sí, pero aquí... ¿Cómo se ve que...? Ahí va, ahí va. Ahí va, otra vez, Larry, ¿cuánto vas a comer, por Dios? Tenía como un gancho, viste, como una... Toma, sí, me sé. Una tabla de seguridad. Ahí va, un poquito para acá. Ay, mirá. ¿Cómo se ve que no agarraste la cocina en todas las semanas? Por favor, que me pinta la... No me voy a ponerlo. Sentizo difícil la pinza, ¿eh? No me voy a ponerlo, que un poquito para acá, ¿ya estamos ahí? Sí, sí. Estamos un poquito abiertas, porque el carnet, en cuanto le metí una dieta, ¿no? Sí, dale, por favor. ¿Qué meten la dieta? ¿Qué meten la dieta? Mirá qué rico es esto, qué grande, Paco. Este es muy rico, ¿eh? Está muy bueno. Acá se come de verdad, muchachos. No, no, no puedo más. Ahí está, y por si quieren repetirlo, muchachos. Toma, déjeme lo de eso, déjeme lo de eso, déjeme lo de eso, llévese esto. Gracias, Herminio. Gracias, Herminio. Aprovechante. No te lo llevé, 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 llevé. ¿Por qué gordo este? No te lo llevé, por Dios. No, no, no. No, no, no. Es una papita. Anda, cómo me voy a llevar. ¿Qué es eso? Te vas a hacer otras papas, tando. ¿Qué papas? ¿Qué es eso? Y voy a aprovechar para la risa y te podés pasar ahí. ¿Qué es eso? Ah, huevónita, huevónita. ¿Qué es eso? Para mí. Ay, huevónita, duele, duele, duele. Ay, perdón. Yo del año 72 que no veía un papelito. ¿Cómo que te andan cuatro y cinco, un poco, tu camioneta, eh? Después se... Dizino, eh. Mirá la cara de ese doctor que puso. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cámara de ese doctor? La cara de ese doctor, a ver. La cara de ese doctor. Ponga una cara de ese doctor, a ver. No, no, le digo que... Después lo vemos. Bueno, pero no. Tengo que marcar el 15, ¿no? No. ¡Ay, Dios mío! No, del celular del 11, directamente. Tenemos chistes, chiquillos. Qué digno esto, eh. Tenemos con chistes. Arrancamos rueda de chistes. ¿Eh? Rueda de chistes. Arranque, no, arranque usted. Arranque usted que la boca tiene, hijo de chiste. Iglesia. Sí. El cura en el confesionario. Viene una chica, linda, muy joven. Padre, debo confesarme. Sí, mija. Estamos para eso. Le tengo que decir algo. ¿Qué pasó? ¿Vio la parroquia del otro barrio? Sí. Bueno, yo iba, una relación muy linda con el cura, lamentablemente. ¿Qué ocurrió? Y bueno, tuvimos una relación que fue más allá de... ¿Carnal? Sí, carnal. Mirá. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Con el cura de la otra parroquia? Sí, padre. Niña, te voy a decir dos cosas. Primero, 10 avesmarías y 10 padres nuestros. Muy bien. Y segundo, recuerda que tu parroquia es esta. Hablando del cura, ya va el cura comiendo, ¿no? Sí. Entonces se acerca un pelegrino de por ahí, lo mira y le dice, padre, ¿es pecado? Dice, no, hijo de pollo. ¿Quién? ¿Se murió José? No. ¿Se murió José? No. José lo venía de España y el vago dice, tengo que ir a despedirme de mi querido amigo y me cayó José porque, pobrecito, se murió y se tomó un avión y se fue para allá. Llegó allá, velorio, cola. Cola. Entonces estaba en la cola el vago, ¿viste? Estaba así esperando, todos iban avanzando y todos llegaban al cajón y hacían... Y acá había un tambor de 200 litros de eso, lleno de un ungüento, ¿viste? Entonces se hacía, Josécito. ¿De qué? Un ungüento, lo que estoy contando, un ungüento. Agarrabanlo todo y le hacían... José, querido, ¡pum! Y le hacían así. Y el vago estaba en la cola y decían, ¿qué haces? Y otra viejita atrás. ¡Josécito, querido, que te me has ido al más allá! ¡Te quiero mucho! ¡Pum! ¿Ya? Y el vago se miraba, ¿viste? Todos iban así, cada vez que hablaban, ¿eh? ¡Pum! Al coso. Hasta que se acercó y dice, José, querido, vine de la Argentina, no quería... No quería... Quería estar con vos en este momento. José, querido... ¿Qué pasa? Ahí. No, no, no. No, no. ¡Pum! Perdóname. Y se fue. Y estaba así de lejos y vino un momento y dice, ¿usted lo conocía? Sí, yo lo conocía, la gente. ¿Te puede hacer una pregunta? Dice, porque me está calcando. ¿Por qué todo el mundo le... ¡Pah! Lo tiene así... Nadie dice que José, antes de morir, pidió que lo cremaran. ¡Pum! Vamos a la pausa, en un ratito tenemos con más... ¡Carne a la parrilla! ¡Es genial!